Dígase amor y que se vaya Que no vale la pena La fiesta que estuve anoche Lo miré cuando te engañaba No, no es cierto, no puede ser De quien le dije que pasa Y contestó que pasa de que Le dije que no andas con mi hermana A tu hermana ya la olvidé No te quiero ver llorar Llorar por él que no te quiere Él solo busca en ti placeres Él no te ama de verdad No te quiero ver llorar Te lo digo mi corazón Me duele que estés sufriendo Él no merece tu amor Es verdad No busco lastimarte No, no te creo Es más, aunque sea verdad Lo amo Lo amo No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Llorar por él que no te quiere Él solo busca en ti placeres Él no te ama de verdad No te quiero ver llorar 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 No te quiero ver llorar